Damos la bienvenida al señor William Murillo, él es el director ejecutivo de 1-800-MIGRANTE. William, bienvenido. Quisiéramos conocer sobre temas referentes a la diáspora ecuatoriana, a los emigrantes ecuatorianos, su situación, sus problemas. Quisiéramos, en primer lugar, conocer sus impresiones sobre el Día de la Ecuatorianidad, que atrajo también a políticos ecuatorianos. Estuvo el presidente de la República, estuvo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, asistió también el alcalde de Cuenca. ¿Qué tan importante es este día como para que justifique estas presencias? Gustavo, muchas gracias, buenos días, siempre un gusto estar presente con usted en su medio de comunicación. Bueno, yo creo que en este momento la ecuatorianidad, el desfile de los ecuatorianos, como lo conocemos acá, ya es un evento establecido en donde los ecuatorianos salimos mucho para compartir, para ver cómo están las cosas en relación a los ecuatorianos en el exterior, escuchar propuestas, escuchar empresas, mirar carros alegóricos, danzas. Nos hace recordar esos eventos en Ecuador, lo que son las fiestas patrias, celebrar las fiestas de una ciudad. Nos hace de alguna forma recordar de dónde venimos. Entonces, me parece importante que, al menos en este año, hayamos tenido la presencia del presidente de la República, que me parece un gesto importante, valioso, aunque me hubiera gustado también que nos traiga buenas noticias, ¿no? El presidente ha ido a algunas ciudades y hace las entregas simbólicas de X cantidad de dinero para la ciudad. A nosotros nos hubiera gustado también, aunque sea de forma simbólica, decir vamos a hacer tal cosa, o trajimos tantas cosas, o podemos hacer tantas cosas. La canciller estuvo presente también, ella hizo un recorrido por un edificio que estaba comprado y abandonado por más de 10 años en New Jersey y que dicen que lo van a readecuar, es una inversión importante. Espero que se cumpla, porque realmente era inaceptable, estimado Gustavo, de que el gobierno ecuatoriano pague más de 10 mil dólares en renta un local, cuando nosotros tenemos un edificio que no se usa. Entonces, votar esos dineros, esos recursos que tiene el Estado ecuatoriano, es algo que se tenía que hacer, esa fue una propuesta nuestra, por ejemplo, en el tema de fiscalización, y qué bueno que están tomando nota de las cosas que... ¿Será un traslado de la sede diplomática que existe en la ciudad de Nueva York o se abrirá otro consulado? Bueno, existe... No, estamos hablando del consulado de New Jersey. Ya existe un consulado en New Jersey, pero es un consulado que se paga en un local comercial. Y teníamos... Ah, en la propia New Jersey. En el propio New Jersey. Pero ya teníamos comprado un local grande. Entonces, ¿cómo era posible que estemos pagando la renta cuando no usábamos el local para el que se compró? Entonces, eso era una... Es, hasta ahora. Mientras no se use, es una pérdida de recursos para el Estado, que obviamente el Ecuador no está para estar votando plata de esa manera. Entonces, me parece eso que es un tema interesante. El presidente, con su presencia, vino a dar realce a este evento. Esto, naturalmente, es algo que estuvo también el alcalde de Nueva York, el presidente del condado de Queens, algunas autoridades locales que evidentemente dieron realce a este evento. Sin embargo, también estuvo la señora Atamain, la presidenta del CNE, que de una forma... Y esta es una opinión muy personal, ¿no? Yo no creo que debía estar, no creo que debió ser invitada precisamente por todo lo que sucedió en el último proceso electoral, en donde se violentaron todos nuestros derechos de participación. Recordemos de que el voto telemático, para mí fue un éxito porque funcionó muchísimo y más del 70% de los ecuatorianos por primera vez pudimos participar en el evento electoral y resulta que no le gustó que estábamos ganando nosotros y anularon las elecciones. Y de esa manera nos quitaron tres curules al movimiento Construye y se lo regalaron a ADN y a la Revolución Ciudadana. Y bueno, y ahí están los resultados, ¿no? La señora Mónica Palacios, que está dedicada a nombre de los migrantes, a nombre de los ecuatorianos, a ir a Venezuela a estar apoyando al dictador Nicolás Maduro y dice que todo está bien y ella es representante de los migrantes. Sí, realmente lamentable ese capítulo. Es un grupo pequeño. Bien, ahora observamos que no se trató un tema que es fundamental para los ecuatorianos, hubiese sido parte importante de la agenda, del discurso de comunicación del presidente o la canciller, el famoso estatus de protección temporal TPS, sobre el que tienen tanta expectativa nuestros compatriotas. Así es, así es, Gustavo. Lamentablemente nosotros hicimos un llamado en redes sociales a los ecuatorianos que vayan, que le pidan, que griten, que pongan pancartas, que hagan cartelones, que digan todo lo que puedan acerca del TPS para que el presidente vea que realmente es un tema importante. Hubieron pocas personas, de lo que yo pude observar en redes, que estaban haciendo mención de eso. No se le escuchó realmente al presidente hacer un compromiso adicional en esta temática, al menos no de lo que yo pude escuchar recientemente. Y eso, sí, es una decepción, diría yo. Sin embargo, no depende del presidente de Novoa. Yo sí creo que él podría generar algunas acciones adicionales a ser presidente del Ecuador, tener gestiones con el presidente de Estados Unidos. Hay un dicho en nuestro país muy conocido, Gustavo, usted debe haber escuchado también, que Guagua que no llora no le dan leche, no le dan su tetita. Entonces, si nosotros no decimos nada, si no decimos nada, no nos va a dar el TPS. Tenemos que insistir de cualquier forma. Aunque se vuelva un poco insistente el tema, yo creo que el presidente debe hacer un poco más. Pero no vemos que se ha hecho un esfuerzo extra. ¿Tienen los emigrantes en la ciudad de Nueva York, que es una de las urbes con mayor concentración, pienso que con respecto a cualquier otra ciudad del mundo, concentración de ecuatorianos, tiene algún tipo de organización ciudadana que los agrupe, que los represente? Hay varias organizaciones, principalmente fundaciones, de distintos grupos de ecuatorianos que se agrupan para ciertas actividades en específico. Por ejemplo, el tema de los ecuatorianos que están apoyando temas culturales, es una. ecuatorianos que se reúnen para educar y conseguir licencias de trabajo en temas de construcción. Esa es otra. Y son grandes. Esas se unen, en cambio, a los sindicatos grandes o con grupos de abogados que les financian algunos de los locales en donde ellos se reúnen. Hay organizaciones de profesionales, la asociación de periodistas, la asociación de indígenas. Hay varias organizaciones que también, por ejemplo, están reunidos por áreas. Los ecuatorianos en Dampo y los ecuatorianos en Principia, los ecuatorianos... Pero como colectivo o colectivos no presentaron una agenda o un listado de aspiraciones aprovechando esa presencia del presidente. Mi estimado Gustavo, nosotros lamentablemente tenemos también ese mismo problema de Ecuador, lo tenemos acá. Una sede de protagonismo que no ha permitido una unidad justa, una unidad fuerte para presentar proyectos en común a favor de los ecuatorianos que estamos acá en Estados Unidos. Ese es un talón de Aquiles, es una tarea pendiente, porque no ha existido, no existe realmente acá en el Ecuador una organización seria, grande. Antes existía la asociación de ecuatorianos recientes en el exterior o algo parecido, en donde de alguna forma querían organizarnos, pero ellos tenían también... Era su organización y sus representantes en algunos de los estados, pero no había realmente... No hay un grupo o una organización que agrupa a todos. Lo único que nosotros sí miramos con buenos ojos fue que para el tema este del DPS, en el último esfuerzo comunitario que se hizo, hubieron más de 90 organizaciones a nivel de Estados Unidos que se unieron para poder apoyar este esfuerzo en donde todos dejamos banderas políticas, banderas ideológicas para trabajar en una meta común y nos fue muy bien. ¿Y en qué punto se encuentra esta iniciativa? ¿En qué punto se encuentra? Estamos a la espera del presidente Biden. Esto es una respuesta por parte del Ejecutivo acá en Estados Unidos, en donde si fuera por asuntos legales, porque la ley es muy clara, dice que si el Ecuador o el país está pasando por un conflicto bélico, puede ser un conflicto bélico interno, puede ser circunstancias especiales, extraordinarias como las que viven en Ecuador, ayer estuve leyendo algunos documentos y estoy sorprendido que Durán es la capital o la ciudad más peligrosa del mundo, si es que esa no es una razón suficiente para que no sea el DPS, entonces no sé qué es, no sé qué es realmente. Y esto provoca que estemos a la expectativa. Muchísimos ecuatorianos, me estima Gustavo, muchísimos ecuatorianos fueron al desfile esperando escuchar alguna palabra de alento por parte del presidente. En esta temática vinieron decepcionados porque no se dijo. ¿Algo que comentar sobre el alcalde de Cuenca y su presencia? Bueno, me parece importante que el alcalde, otros alcaldes y prefectos sientan lo que estamos viviendo acá en Estados Unidos, escuchen algunas de las necesidades, estoy seguro que podrán tener de alguna forma ideas concretas. Sería lamentable, ¿no?, de que vengan acá a darse una vuelta para tomarse la foto, para decir que han estado con migrantes y luego no hacer nada por los migrantes de sus familias. El alcalde de Cuenca tiene una gran deuda con los migrantes y no es solamente él, el actual alcalde de Cuenca. Todos los alcaldes de Cuenca en los últimos 20, 30 años deberían haber hecho algo, no se ha hecho. Yo creo que el actual alcalde tiene... Los migrantes que son realmente un pilar de la economía ecuatoriana, sustentados sobre todo en las provincias australes, Azua y Cañar. Gustavo, mire, en números crudos, Cuenca recibe más de mil millones de dólares entre mesas. Y, por ejemplo, cuando yo estuve en Cuenca el año anterior, antes de la campaña electoral, acompañando a Fernando Villavicencio, nos dimos cuenta de que en las alcaldías, por ejemplo, la alcaldía de Cuenca está preocupada por la calle del migrante o por el parque del migrante. Eso no nos sirve. Hay un parque del migrante en Azogues. Vaya a ver para qué sirve eso. Para nada. Entonces, no necesitamos calles del migrante un parque del migrante o algo simbólico, alguna estatua o algo por el estilo. Lo que necesitamos son recorrer. Hermano en vida, hermano, dice el refrán. Y a propósito de estos temas, de estas amenazas, con respecto a la diáspora ecuatoriana, a los emigrantes, ¿cómo va la situación con México? Las secuelas de este conflicto diplomático que mantiene distanciados en sus relaciones diplomáticas a los dos países. Además, con muchas noticias preocupantes, secuestros, la repatriación de 30 personas fallecidas en lo que va del año desde el país norteamericano, México. Es un tema gigantesco, Gustavo, y de mucho dolor para muchas familias ecuatorianas, para muchas familias azuayas, para muchas familias cuencanas. Porque de entre esas víctimas que fallecieron y de los miles que están secuestrados, y digo miles sin exagerar, hay miles de ecuatorianos que están secuestrados en México, viviendo un infierno. Muchos de ellos sin saber qué hacer porque no existe un consulado en nuestro país, en México. Es muy complicado. ¿Es tal la dimensión en el tema de secuestros? Es gigantesco, Gustavo. Nosotros no podemos darnos abasto con el gran número de solicitudes que recibimos. Les estamos diciendo que contacten directamente a la Cancillería porque no podemos con tanto. No podemos. Entonces, el mismo hecho... ¿Es que hay un 800 migrante en las emergencias que es capaz de atender o de apoyar? Bueno, principalmente cuando se trata de temas de niños le damos una prioridad número uno. Eso es lo que vemos... ¿Qué es lo que más rápido podemos hacer? Otro es cuando tenemos una ubicación exacta. Entonces, no hay que darle tanta vuelta con la burocracia. Contactamos directamente a las unidades antisecuestro para pasar esta información y se puede hacer los operativos de búsqueda y rescate. Por eso, hay algunos ecuatorianos que han sido rescatados con información que nosotros hemos dado directamente a las autoridades. Pero hay otras personas que ya llevan un mes, dos meses y que están en este proceso de extorsión en donde ya pagaron dinero y quieren más dinero y quieren más dinero. Los tienen aterrorizados a las familias y eso provoca que exista mucha desconfianza, mucho temor, mucho miedo. Y evidentemente, nosotros somos una organización privada que en estos casos son pro bono. Pero la Cancillería tiene decenas de funcionarios que cobran buenos sueldos, deberían ellos y deben dar sus sueldos y trabajar. Y por eso estamos enviando esos casos que son un poco más complicados hacia la Cancillería porque ellos tienen los recursos para hacerlo. En una visión muy ligera, además entendemos que puede haber subjetividad en esto, pues no es más que una percepción. ¿Cómo ven los ecuatorianos esas elecciones norteamericanas, sus expectativas? Bueno, como en toda elección, mi estimado Gustavo, hay indocumentados que apoyan a Trump y hay migrantes que apoyan a la señora Harris. Entonces, en Nueva York se siente un apoyo importante para los demócratas. Hemos visto que el cambio en actitudes políticas cuando estaba el presidente Biden era una cosa. Cuando ya tenemos a la vicepresidenta Harris como candidata presidencial, hemos visto un cambio sustancial en la actitud, en las encuestas y también en la percepción de que quizás ya es tiempo para la presidencia de una mujer y es tiempo también para un relevo generacional en la política que es tan necesario. Entonces, eso sí nos da esperanzas de que tenemos una propuesta interesante, muy social, pensando en la gente y no en las corporaciones, pensando en los que, en esa clase media y no en los ricos que andan buscando sus descuentos en impuestos, que es principalmente su fuerte. Y en cuanto a las elecciones de Ecuador que están entrando ya en una fase definitoria de candidatos, usted en algunas ocasiones no solamente ha sido candidato, ha llegado a instancias de representación. ¿Qué expectativas hay en general y cuáles son las suyas? Bueno, yo en realidad espero Gustavo de que los ecuatorianos, que los azuallos, sepamos de una vez por todas asumir nuestra corresponsabilidad en elegir a nuestros electores. Si seguimos, si seguimos eligiendo payasos, nosotros vamos a tener una asamblea que es un circo, así de simple. Si seguimos eligiendo asambleístas que se niegan a hacer su trabajo y se ponen una camiseta y prefieren ir y trabajar por un proyecto político y no por los ecuatorianos, entonces obviamente vamos a seguir en el mismo problema de siempre. Yo creo que es hora de que los ecuatorianos, los cuencanos, los azuallos, demos la oportunidad a gente nueva, a gente que quiere trabajar para poderles dar una oportunidad para algo diferente. Si elegimos a los mismos de siempre o si elegimos porque nos dicen que tenemos que votar por alguien, no nos quejemos después. Bueno, y entonces lo que queda es con los ecuatorianos tener una decisión muy clara, entender de que el Ecuador está en una posición muy difícil y que hay que tomar las decisiones correctas y eso es elegir a las personas, a los hombres y mujeres correctos que están dispuestos a jugársela por todos, no por un partido, sino jugársela por la articulación, jugársela por los ecuatorianos y evidentemente eso significa ecuatorianos de bien, que quieren hacer bien, que quieren trabajar por la ciudadanía, que quieren trabajar por defender la ley, por defender la constitución, por defender nuestros principios, por defender las familias y evidentemente esos deberían ser a futuro nuestros representantes y que sea un reflejo de la sociedad y no tener estos payasos que tenemos ahora, como hemos visto en varios representantes de la asamblea, es necesario un cambio importante y eventualmente veremos cuáles son los planes de trabajo de los candidatos presidenciales y saber elegir consecuentemente con nuestros principios, con nuestros sueños, que todos queremos un mejor Ecuador. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Declaraciones de William Murillo, él es el director ejecutivo T1-800-MIGRANTE.